Música Un menor que perdió la vida y una mujer lesionada de una pierna, ambos de nacionalidad estadounidense, fue el saldo de un accidente ocurrido la mañana del día de hoy sobre el arroyo Ensenada, en la salida de un carro competidor de la carrera fuera de camino, Baja 500. Personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal indicó que ambas personas afectadas fueron atendidas por paramédicos y trasladadas al Hospital Belmar del puerto de Ensenada, donde más tarde se informó el lamentable fallecimiento del menor de tan solo 8 años de edad. Durante el momento del incidente, la carrera fue suspendida. Sin embargo, horas más tarde, la competición fue reabierta.